Quiero hablar de ti, no encuentro las palabras indicadas para ti No encuentro las razones para acercarte a mí Pero siento que el tiempo nos aleja y pasa de largo No aporto unidad de juntar nuestras almas y unir nuestros mundos al fin Detengamos el tiempo, solo un momento Deja que hablen tus ojos al fin ¿Y qué nos pasó? Sintiendo el tiempo que nos vio nacer Te veo pero no puedo entender Lo que ocultas en tu corazón ¿Y qué nos pasó? Caímos al abismo sin querer Y todo lo vivido en el ayer Sería un cuento que nunca acabó ¿Qué nos pasó? Y ahora intento poco a poco acercarme Yo vivo en el vacío sin tocarte Pero tú sigues tu vida sin mí Ya no tiene sentido que vaya por ti ¿Y qué nos pasó? ¿Y qué nos pasó? Sintiendo el tiempo que nos vio nacer Te veo pero no puedo entender Lo que ocultas en tu corazón ¿Y qué nos pasó? Sintiendo el tiempo que nos vio nacer Te veo pero no puedo entender Lo que ocultas en tu corazón ¿Y qué nos pasó? ¿Y qué nos pasó? Está el abismo sin querer Y todo lo vivido en el ayer Será un cuento que nunca acabó ¿Y qué nos pasó? ¿Y qué nos pasó?